Que rey gente como estan? Espero que esten del mejor Damn Que tal eso eh? Que tal eso? Devil's Might Cry HD Collection Ya vamos a jugar este jueguito Eh... Ya había dicho Hace mucho que iba a jugar este Simplemente no... No lo había jugado Y grabado Pero si Y porque va a jugar este? Porque ya saben que en febrero 2013 va a salir Devil's Might Cry DMC A ese ya me no se porque le pusieron así Y le han puesto una vez DMC O Devil's Might Cry acá Super acá, chida Pero bueno pues si vamos a jugar este juego Este vamos a pasar todos los 4 Ya tengo los 4 Por supuesto Devil's Might Cry Mada No se hace mucho, no esta en la historia Porque en la historia tiene subtítulos Esto lo voy a narrar yo Hace dos milenios Había una guerra entre el mundo que conocemos Y el inframundo Uy uy Pero alguien del Un de Inframundo Se despertó por la justicia Y se puso en frente contra Los que estaban solos Su nombre es Esparta Después Y si Y reinaría discretamente el mundo de los humanos Y continuaría preservando la armonía entre la muerte Después se convirtió en el legendario caballero Esparta Poderoso Rallito ¿Está diciendo lo que sé? Hey Aquí debe de ser Ok no, esa voz no Aquí debe de ser No Aquí debe de ser Tal vez Ok la voz de Dante debe estar cachida Vamos a ver Devil's Might Cry Lo siento Cerramos a las nueve Otra vez sin contraseña No consigo atraer clientes de verdad Oh despacio Preciosa Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? De las cidades fisiológicas La puerta trasera Ah sí ¿Qué debe de ser el chapuzas que acepta cualquier trabajo sucio? ¿Me equivoco? Casi Solo acepto trabajos especiales No sé si me entiendes Si no me equivoco Perdiste tu madre y hermanas Hace 20 años Y eres un tanto anormal No Y aunque todo el mundo te conoce como Dante Eres el hijo del legendario caballero de Esparta Mr. Dante Mira En este negocio aparecen muchos de tu clase Y yo me digo Si los voy matando uno Llegaré al que consiga el premio gordo En ese caso Debes estar acostumbrado a este tipo de cosas De verdad eres el hijo del legendario caballero oscuro esparda No te enseñe tu papá a manejar la espada No, no, la moto no La espada Nenas, enseñemos esta mocosa Incluso de niño tiene poderes Tengo sangre diabólica Menuda fuerza Has sido la primera persona que sabía algo sobre mi vida Parece que me voy acercando Oh por Dios Oh por Dios Me parece Pero yo no soy tu enemiga Me llamo Trish Y vine aquí Para ver tu ayuda Y ponerle un fin al inframundo ¿Qué? Oh por Dios Trish Oh es preciosa No manches No manches Se parece la de La de La de Street Fighter Street Fighter No se quien Pero hay una que se llama Street Fighter Hace 20 años Mundus El emperador del inframundo Se resucitó Mundus Si Sus poderes habían sido sellados por esparda Pero ahora están intentando recuperar el mundo De los Mundo de los humanos Otra vez Estaba preparándose para abrir la puerta En la isla de Maleta La isla de Maleta Que maleta Maleta Oh por Dios Oh espadita Circulante A la derecha Creo que vamos a empezar a jugar Si Oh yeah baby Vamos a empezar a matar este Ya se nos hacemos la primera misión hoy Porque pues Hay mucha De esa cosa Tarda mucho El castillo está sobre este acantilado Ven Vamos Ah no Mira que chida Guau Ta 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 Ok aquí Guau Gema amarilla Una piedra sagrada Que devuelve la vida Arre Bankai Guau que hay algo Siempre hay algo ahí Yeah Trozo de gema azul También conocido como fragmento de vida Es solo un cuarto de la gema Cuando esté completamente el nivel máximo de la Metalidad tan máxima Ah tipo celda Bueno link Bueno como sea Es el juego Yeah Y creo que ya pasó Pasó a ser primero Pasó a ser primero Ojalá y si Porque Ya Pasó mucho tiempo Oh por dios Castillo Quiero construir uno así Pero en minecraft Sería épico Deje si lo hace Lo haré La maldición de los títeres sangrientos Rompe el conjuro maligno Y abre la puerta Maldita No manches Yo quiero hacer eso Da Heck Andra mi spa Si traigo la spa Guau Ay una gema azul Guau Guau Ah demonio Soy un genio en esto No lo he jugado una vez Bueno lo he jugado dos veces Bueno muchas veces Dio cinco horas jugadas No lo he pasado por cierto O sea Si lo jugué Pero no lo he pasado Aquí Aquí recuerdo que había algo ahí Pero está bien difícil Subiértelo Ahí En ese mero piquito En ese piquito En ese de ahí Está bien difícil Tarde mucho la primera vez Una de estas rojas Sirve para comprar cosas después No Ah No Ah Tengo que subirme Ahí Ah Ay pudrete Maldita Ok aquí tenemos cosas Si puede Si se puede Si se puede No Que suena No se por lo que voy a escuchar Yo estoy escuchando música clásica De De mis vecinos Ay anda Contigo Queda aquí arriba Chiquitas Chiquitas Fua Ah verdad Ok aquí Allá Vachas Allá Ok ¿Qué tenemos que hacer? Supongo que era una puerta Te no cierre la puerta Vamos a la puerta ¿Esta es la puerta? No No es la puerta Estoy casi seguro Aunque esta puerta es Aunque esa puerta es Esa puerta es Necesito juntar Esos de ahí Esos de ahí Me van a dar muchos puntos No me interesa Cuanto tarde Bueno si me interesa No 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 Todavía no me acostumbro A manejarlo Es que lo jugaba Con el control normal Pero Bien Bien Hay cosas allá No las agarré De allá ¿Por qué no agarré Las de allá? No me avisaron Ah si Estoy planeando hacer Una serie de Minecraft Bueno otra Entonces Este Si Necesito que me digan Ustedes Este Que es lo que quieren Que haga En Minecraft Si así como lo escucharon Yo voy a pedir su opinión Sobre que es lo que quieren De ser de Minecraft ¿Por qué? Porque así va a ser Ah Si Esto Quiero ponerle ¿Qué hago? Este es el tiempo El Dios que conoce Recuerda sacando Las siguientes palabras Están grabadas Aquel que busca aprender Las antiguas artes De la guerra Debe ofrecer a cambio Sangre de los enemigos No parece funcionar Más vale que primero Abra la puerta De abajo Ok Aquí ya tenemos Muchas cositas Rojas Esas nos sirven Para comprar cosas Acá chidas Acá ¿Quién es ese? Que demoníaco Entonces creo que la puerta La vi por acá Ah Lo único que me molesta Es que no puedo mover La cámara Creo que en el 4 Se puede mover la cámara Esperemos Has usado 45 gemas Eh Ni siquiera me preguntaron Que fan es Oh por Dios Esta puerta O esta puerta Ah Eh Eh Tal vez que alguien Es escondido Otro gemas Uno Nos falta una Y nos aumenta la vida Al rato las podemos comprar Creo Pero bueno Bueno Pero bueno Este En cuanto se acabe Estaba porque ya son 10 minutos Y no quiero hacerlos Muy largos Tampoco Ajá Ajá Tuá Tuá Ya Siempre hay cosas Que romper aquí Este sujeto Se parece un chorro link Tan 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 Ok Vamos para arriba Ok Bien Vamos por acá ¿Qué es esto? A ver Llave exida La llave está exida Pero funciona Ok Méndigo perro Titireteros estos Arre Yeah perros ¿Quién más viene? Baja Baja No trae nada Locos No trae nada ¿Por esta puerta? Supongo Hay tres aperturas Pueden acertar algo Tres aperturas Pueden acertar algo Entonces no es por aquí Por aquí Hay una escalera Pero la puerta Está cerrada Y no se puede No se puede seguir No puede seguir De modo Entonces no tenemos Que regresar Va a estar siguiendo Ahí el monito Oye se murió Ya está muerta Ya está muerta Ya está muerta Tranquilo Tranquilo Dante Ya 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 Esa música Me encanta Vámonos de aquí Vámonos 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 Empecemos bien Ok Por aquí Tengo una llave exida De no sé qué hacer Con ella No me acuerdo de eso No me acuerdo del primero ¿Por acá hay otra puerta? No No hay otra puerta Por acá No hay otra puerta Por acá Ella Por acá No Entra de acá Crash bandica Ok Acá hay otra puerta No hay nada Qué rollo Con esto Si no hay nada Ah ya está Una puerta Ya está Una puerta azul No la vi Ahorita Por qué no Esa la llave exida Y sí Está chida ¿No? Deben me cae Está chida Arriba hay algo Estoy casi seguro Ay Malditos monitos De la muerte Ah Ok Ok Ah A ver Vamos Qué es esto Andale Perro Yeah Qué pasa Qué pasa Voy hacia abajo Arre Arre Me like it Me like it Oh por Dios Un títere Oh Muchos títere Ya Ok Ahí está el tuco de eso Tienen que hacer esto rápido Porque si no Se les junta mucha gente Y no quieren eso De verdad Oh perros ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No hay más Ok Perros Qué perros Oh Oh Tacata Ah Demonios Esos sujetos Los que no me gustan Porque ni siquiera Los puedo ver Con la cámara Ok Ok Ahí está Vente Carnal Ok Verde Una piedra sagrada Que revitaliza tu energía En cuanto la agarras Ok Dispara 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 Muérete 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 Ahí está Arre 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 Está así Está así Está así Está así Eh carnal Bájale 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 Tata Tata You are with papi Dante now Carnal Bájale 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 Come at me Bro Bien Ya abrimos una puerta Esto es bueno Creo Bien Pasamos al primer nivel Entonces si Ves que son Fue un rave Minutos en eso nomás Entonces si Nos vemos en el siguiente Video Vamos a hacer la misión Número 2 Y vamos a ver Que manos dicen aquí Clasificación B Claro por supuesto Pero bueno Entonces nos vemos En el siguiente video De Devil May Cry ¡Suscríbete al canal!